La Plaza Bolívar de San Carlos del Zúlia fue el escenario donde los pobladores de las ciudades gemelas reafirmaron la lucha que impulsa la Revolución Bolivariana desde el 2002, cuando por decreto presidencial número 2028, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 5615 del 10 de octubre de 2002, lo declarara Día de la Resistencia Indígena. La actividad contó con la presencia de Xiomara Labrador en representación de la alcaldesa bolivariana María Malpica, ediles del Consejo Municipal Bolivariano de Colón, Rodolfo Flores, presidente del Instituto Indígena de Colón y MAIT, Vladimir Labrador, miembro regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, tren ejecutivo de la Alcaldía Bolivariana de Colón y público en general. El discurso del día estuvo a cargo de Luis Uzcategui, líder de la Juventud Revolucionaria del municipio Colón. Se aprovechó la oportunidad para realizar un acto chamánico y ofrecer coronas de flores ante la estatua pedestre del Libertador. Guata Malta, Anulia María González, su reina y tu fea, Juan Huayacatú, Anu Huayahoru, Soutu, Huacaria. Hola, buenos días, mi nombre es María González, reina de los pueblos indígenas de esta 44ta feria del municipio Colón. Nos encontramos reunidos hoy aquí, un día muy importante para lo que son las comunidades indígenas, que gracias a la revolución bolivariana del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, han puesto en nombre de los pueblos indígenas en alto lo que ha sido en representación de los pueblos indígenas. Gracias. Y la revolución ha enmarcado, conjunto con grandes líderes, con el realicimiento de la ley orgánica de los pueblos y comunidades indígenas, dándole vida a las comunidades y a los pueblos indígenas. En realidad le hacemos la invitación como gran día y recordatorio. No es que se celebra el 12 de octubre, se recuerda a los caídos y a los ancestros que fueron y lucharon por nuestras tierras, por nuestras riquezas, y que hoy como un día se le hace recordatorio y una conmemoración. Personeros gubernamentales resaltaron el legado de la revolución bolivariana por la reivindicación de los pueblos originarios. Estamos aquí conmemorando los 522 años de existencia de nuestras comunidades y que han sido 522 años de lucha, de batalla, y que en cual de ellos han muerto muchos de nosotros, pero han sido sacrificados por los colonizadores y los conquistadores. Y por eso hemos seguido luchando cada día más, cada día que pase, con el objetivo de refundar nuestros conocimientos y llevar a cabo cada uno de nosotros, lo que somos hoy en día como comunidades indígenas, sentirnos orgullosos de ser. Además de eso, gracias a la llegada de la revolución bolivariana al municipio de Colón, hemos reivindicado también a nuestros pueblos indígenas. Nos faltan muchas cosas que hacer, hay muchos caminos que recorrer, y por eso estamos aquí en la batalla, en esta lucha grande. Hoy en día, que es lograr que la revolución bolivariana pueda continuar reivindicando a cada uno de nuestros pueblos indígenas, y por eso estamos aquí. Celebrando y recordando realmente con nuestros hermanos Guayún, esa resistencia, ese 12 de octubre, donde esa resistencia que hubo indígenas y donde en estos 15 años del gobierno del comandante Chávez, donde se le dio realmente esa reivindicación a estos pueblos indígenas, donde hoy, tanto los Alijunas nosotros como los Guayú, pues nos sentimos articulados y nos sentimos identificados unos con los otros, y trabajando juntos pues por el bienestar tanto de los pueblos indígenas como de todo el colectivo. Realmente desde la alcaldía bolivariana del Colón, a través del Instituto IMAÍ, pues se ha seguido fortaleciendo los lazos y las reivindicaciones para estos pueblos originarios aquí en nuestro municipio de Colón. Y es un gran acto que estamos conmemorando en todo el sur del lago, nos sentimos de verdad complacidos de seguir luchando por mayores reivindicaciones. Y bueno, y también hoy esperamos el triunfo de nuestro hermano, amigo Evo Morales, que va a estar, va a su tercera reelección, va a escribir la historia en Bolivia con el tercer periodo, donde demuestra pues que como indígena se puede gobernar para su pueblo. En la Cámara de Yusmairo Barrio, para el Sures Noticias, Jorge Luis Paz.